No hay nada más, le caigo porque ella sabe que es mi largo caminar. Le caigo porque ella sabe que es mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito al chaquí. Compañera de los cauchos en la celda del Tampí. Compañera de los cauchos en la celda del Tampí. ¡Arriba, arriba, arriba! Perdido en la Serra Azul. ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? ¡Vamos todos! Cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. ¡Viva la patria! ¡Gracias! ¡Gracias!